En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual les vengo a enseñar a como crearnos unas botitas de oro Pues bien sencillo, lo único que tu tienes que picar es picar el oro con un pico de diamante o con un pico de hierro Te vienes a lo que es aquí tu horno, los pones aquí y te resultarán 4 lingotes Entonces yo me voy al creativo para coger los lingotes, 1, 2, 3, 4 y nos vamos a la supervivencia otra vez Ahí está, después de que hayas cocinado los 4 lingotes, vienes a la mesa de crafteo, pones de esta manera 1, 2, 3 y 4 y te saldrán lo que son las botas de oro Así que si te gustó el video por favor dale like, comenta, comparte o suscríbete y nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Gracias!